bueno vamos a ver el concepto hoy de lo que es static default route ok vamos a ver de qué se trata esto básicamente vamos a eliminar esto porque esto ya no es parte de esto ok vamos a ver bueno tenemos aquí un diagrama ok tenemos tres routers conectados vamos a mover un poquito esto por acá esto por acá ok este router representa el isp internet service provider o sea quiere decir que todo el mundo que llega aquí va pues básicamente va al internet ok entonces tenemos aquí un network 2 network 345 networks ok desde el punto de vista del router tú solamente el bueno él está directamente conectado el router tú está directamente conectado a este router directamente conectado a este router y directamente conectado a este router o sea cuando habilitemos eigrp obviamente él está directamente conectado a ellos ok y seguramente si es que establecen una relación de neighbor con el router 1 y con el isp pues bueno el isp no tiene nada que que hacer advertisement pero el router 1 si tiene dos network está conectado a dos network o sea quiere decir que si este router llega a ser es neighbor con este router y además que en este router participen todas las interfaces se participa de esta interfase participa de esta interfase participa esta interfase quiere decir que este network lo va a propagandear aquí a él diciéndole bueno quieres llegar a este network no te preocupes yo los tengo yo te ayudo como llegar para allá o sea desde el punto de vista del router tú él va a decir bueno yo también puedo ver este network vía este router o sea vía y puede decir varias formas vía saliendo por esta interfase o vía conectándome a la ip address de esta interfase ok bueno del punto de vista del router 1 él también va a decir bueno yo estoy directamente conectado a este network y a este network pero también puedo llegar a este network porque también estoy directamente conectado o sea él tiene tres necos directamente conectados pero también va a decir yo puedo llegar a este network y yo puedo llegar a este network porque porque lo aprendí por eigrp porque tengo una relación de neighbors con este router y él me está pasando pues sus networks porque porque voy a establecer que todas estas interfaces participen en eigrp porque participen en eigrp o sea del punto de vista del router 1 él va a decir yo puedo llegar acá puedo llegar acá puede llegar acá porque estoy directamente conectado y puedo llegar también a este network ya este network porque lo aprendí por eigrp o sea vía saliendo por esta interfase o también puede decir vía conectándome a la ip address de esta interfase ok y así sucesivamente eso lo de eso se trata no bueno pues en este diagrama ya están conectadas ya están configurados los ip adreses tanto las computadoras como aquí los networks ya tengo casi todo listo nada más lo único que dice que hay que hacer es habilitar el routing porque recuerden que estos son switches multi-layer switches hay que activar el routing hay que activar eigrp y hay que especificar qué interfaces van a participar eso es todo básicamente ok muy bien empecemos con el ayaspita el ayaspita aquí le vamos a decir con y terminal para entrar en modo de configuración global le voy a decir ip routing ok le voy a decir router e irp sistema autónomo 1 ok ahora sí le tengo que decir qué interfaces van a participar bueno obviamente tengo que ver el ip adres de esa interfase y le digo network y le doy el ip adres de esa interfase pero voy a hacer algo por hoy nada más ok le voy a decir 0.0.0.0 espacio 0.0.0.0 qué quiere decir esto eso lo que quiere decir es que le estoy diciendo que las interfaces que van a participar son los con los que cumplen con este esquema 0.0.0.0.0.0 es un ip adres y este es un wild card como un comodín que quiere decir que no importa no importa no importa no importa no importa o sea no me importa el número que está acá 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 no me importa el número que está no me importa nada o sea todas todas las interfaces ok todas o sea es como tener un router aquí y tener varias interfaces ok, varias interfaces aquí está una, acá hay otra, acá hay otra ok, y en vez de estar colocando network, este IP address network, este IP address, yo le digo todas de una vez, todo lo que cumplan todo lo que cumplen con este, con esta condición y esta condición es pues todos 00000 con wildcard 0000, todos quiere decir todos ok, lo voy a hacer por facilidad, para no estar especificando la IP address, nada por el estilo, ok, le digo enter, ya está, me voy al otro router y voy a hacer exactamente lo mismo, ok, por facilidad o así, config terminal IP routing ok IP routing ok, router AGRP 1 ok, y también le voy a decir network o sea, le estoy diciendo todos, todas las interfaces en el router 2, vamos al router 1, vamos a hacer lo mismo le voy a decir router EIGRP EIGRP 1 y le voy a decir network A0000 listo, ok ahora si vamonos a este router que está aquí el 2 porque sabemos que el 2 es básicamente es este router que está aquí el 2 ok el 2 debería tener un neighbor y otro neighbor o sea, dos neighbors el router 1 debería tener un neighbor nada más y el ISP debería tener un neighbor ok este es que está conectado los 2 vamos a comprobar eso rápidamente vamos a comprobar todo vamos a decir 2 le vamos a decir éxito aquí y le vamos a decir show IP EIGRP neighbors y ahí está conectado los tiene 2 neighbors el cual está correcto vamos al ISP debería tener un neighbor le voy a decir show IP EIGRP neighbors y tiene un neighbor está muy bien llegamos con el otro router le voy a decir show IP EIGRP neighbors y tiene ok estamos bien ya establecieron una relación de neighbors ok ahora vamos a ver el esquema un ratito vamos a ver aquí ahora vamos a ver el topology table de este router ok ya sabemos que es el topology table ya sabemos que es el routing table vamos a ver primero el topology table ok vamos por aquí vamos al 2 le vamos a decir show IP EIGRP topology y este es el topology vamos a llevarlo vamos a llevarlo para allá para analizar ok vamos a ver es esto que está aquí nos vamos a llevar para analizar ok aquí está bueno no podemos ver bien aquí vamos a ponerlo diría yo por un poquito por un poquito por acá ok listo ya está ok esta este topology table es el punto de vista de este router ok y lo que nos está diciendo es primero dice pasivo 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 o sea todas las rutas en su topology table están pasivas quiere decir que ya están estables primero dice puedo llegar al 192 168 10 diagonal 24 y es este que está aquí el cual dice que tiene un successor con un feasible distance de 2860 y además dice vía y esto es importante vía directly connected correcto está directamente conectado que no lo aprendió por nadie bueno también dice puedo llegar al 192 168 20 diagonal 24 o sea a este que está aquí puede llegar aquí y nos está diciendo un successor feasible distance 30 mil y algo y además nos dice puedo llegar vía este IP address este IP address es este o sea desde el punto de vista del router tú puede llegar a este network vía este IP address y también nos da otra información bueno también nos da la información del feasible dista y del advertised distance y además nos dice puedo salir por la interfaz internet 1.0 que es este bueno también nos dice puedo llegar al 192 168 3.0 que es este y también nos dice un successor feasible distance vía este IP address que es este que está aquí y además nos dice salgo por el fast internet 1.0 o sea por acá para llegar acá lo mismo ok listo ya aprendió imagínese desde el punto de vista de router tú ya aprendió cómo llegar acá y acá y también nos dice sabe cómo llegar acá porque es directly connected también nos dice ahora acá hay otra más 192 64 este que está aquí directly connected no hay problema directly connected y este que está aquí el 5 que es este directly connected está bien lo importante son que aprendió cómo llegar acá y con eso comprobamos que ha establecido una relación de neighbor con este router porque este router pudo haberle dado aquí a él ok bueno y me imagino que en el routing table ha colocado ahí las rutas vamos a irnos al routing table vamos a irnos por aquí show ip route ok y aquí está vamos solamente solamente nos vamos a llevar esta parte citar bueno vamos todos vamos a todos ok ok vamos a colocarlo por aquí está muy grande esto no pero bueno no importa ahí nos dice show ip route vamos a subir un poquito más esto aquí claro aquí nos dice los códigos y bueno vamos a analizar este del punto de vista de el router 2 nos está diciendo tengo tres networks que estoy directamente conectado o sea estos tres 192 168 1040 y 50 1040 y 50 correcto ok nos está dando estas rutas y además nos dice estoy directamente conectado ok y a uno de ellos digamos al 4 salgo por acá al otro salgo por acá y al otro salgo por acá ok ya lo sabemos ya lo sabemos sale por el 1-2 sale por 1-0 sale por el 1-1 ok para llegar a estas rutas pero también nos dice que en el routing table tiene estas rutas sabe cómo llegar acá aquí está mire el 192 168 2-0 o sea sabe cómo llegar acá y sabe cómo llegar acá el 3 sabe cómo llegar acá también para llegar aquí al 2 dice que tiene una métrica de el feasible distance de 30.720 con una distancia administrativa de 90 quiere decir que lo aprendió a través de un protocolo IGRP porque el IGRP tiene distancia administrativa de 90 la credibilidad ok muy bien y además nos dice vía ok en los dos en los dos casos vía porque es cierto en los dos casos sale por acá ok y además nos dice salgo por la faz internet 1-0 que es faz internet 1-0 desde el punto de vista de él ok todo bien estas rutas estaban en topology table y del topology table ha colocado las mejores en el routing table la cual está correcto aquí tengo bueno si me voy también al por ejemplo aquí al vamos a irnos al a ese route al 1 ok vamos a quitar esto al 1 vamos a irnos aquí al 1 vamos a ver que nos dicen el 1 ok vamos a irnos directamente al routing table ok show ip route bueno vamos a irnos directamente el topology ok aquí está mire aquí también nos dice prácticamente lo mismo miren vamos a ver creo que esto ya lo entendemos perfectamente yéndonos al routing table aquí está miren en el routing table me está diciendo lo mismo este es el punto de vista de este router de este router nos está diciendo primero vamos a lo más sencillo a los directly connected yo estoy directamente conectado al 5 me dice 192 16850 este que está aquí ah donde está el 5 acá está correcto está bien nos dice estoy directamente conectado al 192 16820 correcto y nos dice estoy directamente conectado al 192 16830 correcto está directamente conectado la clave es cómo llegar acá porque él no está directamente conectado ni a este network ni a este network pero aquí nos dice que si puede llegar ok tanto como al al 192 16840 que es este y también puede llegar acá hay otro que está aquí por aquí al 192 16810 diagonal 24 o sea acá si puede llegar a los dos a este y a este y nos dice D que es el D EIGRP lo aprendió por IGRP ok ok entonces nos dice bueno aquí nos da la métrica y nos dice vía que obviamente ya lo sabemos el 51 o sea se va por acá llega al 51 y además sale por el fast internet donde está el D acá por el fast internet 10 que es el que está aquí fast internet 10 también con el siguiente sale por el mismo fast internet 10 aquí sale por acá y nos dice también vía 192 168.51 que es este IP desde aquí ok desde el punto de vista de este router puede llegar a este network y a este network vía esa interfase o simplemente vía este IP que está aquí se conecta y ya llega porque al conectarse aquí él ya los conecta ok listo aquí viene la gran pregunta estas son las rutas estas son todas las rutas para para este router ok o sea que cualquier elemento de los que están aquí se quieren conectar ya sea a este network a este a este a este y van a tener éxito se van a conectar lo mismo si alguien está acá por ejemplo él también tiene su routing table y en su routing table también tiene unos cuantos networks de cómo llegar independientemente que sea directly connected o independientemente que lo haya aprendido por otro routing protocol ok entonces pueden llegar pero aquí aquí es la clave no todas las interfaces digamos todos los networks que dependen de de este router pueden conectarse solamente a las rutas que aparecen aquí si le hacen una petición digamos aquí a este router bueno en este caso esta ruta es de este router que está aquí vamos a suponer que algún elemento conectado aquí hay de cuenta que es un switch hay conectado más computadoras quiere conectarse al IP address 15.20.7.8 vamos a suponer que quiera conectarse al 34.35.67.45 ok quiere conectarse este IP address cualquiera ya sea ya sea algún elemento de por acá o algún elemento de por acá bueno en este caso de este router bueno pues el router cuando un dispositivo va a conectarse a otro dispositivo lo primero que hace es checa su tabla de ruteo y dice bueno pues no tengo una ruta para este IP address entonces este IP address es considerado unreachable inalcanzable ok porque porque el router solamente entiende las rutas que tiene aquí lo mismo aquí si aquí le doy un IP address digamos para conectarse digamos este mismo aquí también va a decir si yo no tengo una ruta para llegar a este network básicamente este IP address este IP address que pertenece a este network pues es considerado unreachable porque esto es mi routing table lo demás no sé esto es todo lo que yo sé lo demás lamentablemente no sé ok eso es lo que pasa ahora yo puedo hacer lo siguiente yo le puedo decir por ejemplo a este router que está aquí bueno al que está aquí perdón a él yo sé que este router es el internet service provider o sea que todo el mundo que se conecta aquí a este digamos vamos a poner aquí él está conectado al mundo del internet ok él puede conectarse aquí todo cualquier computador internet del 10 puntos perdón no el 10 el 10 es un private el 25.45.36 cualquier IP address él sí se puede conectar porque él es el ISP pero ellos no porque no lo saben porque no tienen en la tabla de ruteo no tienen digamos rutas para llegar acá solamente tienen rutas para este para este para este para este para este nada más o sea tienen rutas para cinco networks y aquí ustedes lo ven hay rutas para cinco networks nada más yo puedo crear una ruta estática donde yo añada yo puedo añadir una ruta más a mi tabla de ruteo como por ejemplo decir bueno para llegar a este network váyase por acá vía tal para llegar a este network vía tal para llegar a este network bueno hay algunas que son directo y conecto directo y conecto o vía tal listo y después después le puedo añadir yo diciendo y para todo lo demás ok para el resto váyase a este que está aquí yo le puedo decir eso ok esa es la idea si ustedes ven aquí algo bien importante algo bien importante dice gateway of last resource is not set eso precisamente quiere decir en caso que yo no tenga una ruta para specific network entonces puedo utilizar un default route o sea decirle si no hay una ruta para llegar a un network específico entonces váyase por allá o sea en este caso le voy a decir en este router le voy a decir si no tengo una ruta para llegar a cualquier otro network porque este router solamente tiene rutas para llegar acá para llegar acá para llegar acá para llegar acá y para llegar aquí nada más ok nada más qué pasa con los otros network bueno pues yo lo voy a añadir manualmente le voy a decir entonces el router dirá yo tengo rutas para llegar aquí 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 a estos networks pero en caso de que tú quieras conectarte a otro diferente entonces voy a crear un default entonces utiliza esta interfase para conectarse al ISP y él se va a entrar ya de conectarte al internet porque está conectado al internet él está conectado al internet ok entonces vamos a crear ese default route aquí y además de crear el default route lo vamos a redistribuir le vamos a decir a él también yo tengo una ruta de default ok le voy a decir a él y él también oh bueno va a decir él yo tengo rutas para llegar a todos estos 5 networks pero como él me ha mandado una ruta de default también tengo una ruta para todo lo demás se va a conectar acá listo ok vamos a conectarle aquí una ruta de default al router entonces en el router vamos al router le voy a decir vamos a irnos al modo de configuración global y vamos a crear un default route IP route y le voy a decir para llegar al o sea no le voy a dar un IP adres específico o el 45 porque si no solamente para ese sería si no le voy a dar para todos los demás o sea para todo ok así le voy a decir para llegar a cualquier otro network cualquiera ok entonces utiliza la interfase de gm fast internet 1 ok fast internet 1 pero quiero copiar el fast internet 1 vamos a ver si por aquí lo encuentro acá está ok ahí está ok le estoy diciendo vamos a ver IP route IP route para cualquier otra dirección sal por fast internet 1 ok eso es lo que le estoy diciendo bueno le voy a dar enter bueno ya creé en la ruta ahora vamos a irnos al vamos a irnos al show IP route que pasa ahora ok ahora si miren tense cuenta como cambió esto las mismas rutas ok las mismas rutas tengo una ruta digamos directamente conectada directamente las tres directamente conectadas desde el punto de vista del router tengo dos que aprendí por eigrp pero también tengo una ruta aquí le pone ese que quiere decir donde está por aquí está estático estático ok estático y aquí y aquí tiene uno que es que es asterisco candidate default quiere decir para todo lo demás porque estos mandan primero para todos los demás ok conéctate al fast internet 01 mándalo por fast internet 0 perdón fast internet 1 1 eso es lo que me está diciendo en este momento entonces mi ruta mi ruta mi routing table ya está completo porque ahora sí puedo llegar a cualquier network ok las network que yo definí con mi routing protocols y simplemente aquí un default todo lo demás dirígete por acá así que cualquier si yo coloco una dirección para conectarme un network si no está en esa listita me manda por dónde por fast internet 1-1 pero va a tener acción para todas para todos ya puede conectarse en internet ok bueno ese es en el caso de bueno ya quedó bien en el caso del router vamos a ver qué pasa con el router 1 show ip router ok si se dan cuenta miren aquí automáticamente si se dan cuenta aquí tengo aquí tengo lo ha distribuido ok lo ha distribuido ahora sí me dice bueno no lo vimos en el otro vamos a verlo aquí en el 2 primero aquí ustedes ven esto gateway of last resort quiere decir mi último recurso si no lo tengo en mi routing table entonces aquí está 0-0-0 y aquí nos dice vía tal vamos a ir al otro y aquí también lo dijo exactamente lo mismo ok gateway of last resource nos está diciendo este que está aquí ok el 5-1 ok este es el 5-1 desde el punto de vista de este router nos está diciendo si quiere conectarse cualquier otra dirección mándalo al 5-1 aquí lo va a mandar aquí y como este ve una dirección que no es ni siquiera este ni este ni este ni este nada entonces va a utilizar el default route que es mandarlo a través de la interfaz se va para acá y como este es ISP este lo conecta al internet ok esa es la idea bueno lo interesante aquí es que lo redistribuyó hizo una redistribución o sea también le dijo al al compañero al neighbor le dijo ¿no? tengo una ruta de default y se lo mandó a él ahora todos pueden conectarse al internet porque todos pueden conectarse al ISP a través vía esta interfaz ok bueno espero que hayan entendido lo que es el static default route ok es un concepto sencillo es cuestión de mucha práctica y espero que hayan entendido y que les sirva de utilidad todo esto ok gracias pasenla bien hasta luego nos estamos viendo